Hola Bueno estamos ya en el tercer 15 Se dio inicio Ahí se acaba el cambio Stinky Ahí pegaba Piolín Loco, loco, loco Que baje el volumen Ahí estaba Stinky Arley se le encontró Alza dice Llegaba Darwin Monohill Ahí estaba Kata nuevamente Lo vio ahí Arley Ahí estaba Kata al bate Llegaba Arley Servicio del Chinisac Para Piolín Ahí Kata se le encontró Ahí estaba otra vez Darwin Monohill Arley no topa ese balón Con dos manos Complicado llegar ahí dos manos Punto para Stinky Uno al cero Cambio Llegaba ahí Monohill Stinky El Chinisac directamente Hacia los pies No podía topar ese balón Ahí Cata se viene al bate Apostado todo Dice loco Prince Roy Llegaba ahí Arley Para Piolín Se le encontró Stinky Darwin Monohill Desde atrás Stinky Punto dos al cero Arley Arley Servicio del Chinisac Para Piolín Arley Se viene al bate El Chinisac Mano derecha Llegaba ahí Darby Monohill Cata Pasada por parte de Stinky El Chinisac Piolín Punto uno al dos Uno al dos El marcador Al bate Chinisac Llegaba Darby Monohill Cata Cambio Cata al bate Arley El Chinisac Piolín Tremendo Bazucazo por parte de Piolín El Chinisac Al bate Llegaba Cata Darby Monohill Stinky Cata al bate Tres al dos Tres al uno Tres al uno Tres Tres al uno Se viene al bate Cata Cata Arley Servicio del Chinisac Piolín con la red El Chinisac al bate Cortita Llegaba Darby Monohill Ahí estaba Cata Stinky Stinky Tres al uno El marcador Cata al bate Llegaba Arley Servicio del Chinisac Piolín se queda en la red Cuatro Punto cuatro Cuatro al uno Arriba Stinky Ahí estaba Arley Servicio del Chinisac Para Piolín No llegaba ni Cata ni Monohill Uno al cuatro Uno al cuatro Ahí estaba Cata Servicio del Chinisac Mala bola por parte de Stinky Dos Dos al cuatro Dos al cuatro Acortando distancias de Stinky Perdón Piolín Ahí estaba Cata Servicio de Darby Monohill Stinky otra vez No llegaba Arley A cerrar ese medio Cambio Llegó dice el juez Bola Cuatro al dos Arley No llegaba Darwin El Monohill a cerrar ese Ese garrotazo de Piolín Cata Monohill Cuatro al dos El marcador Arley Chino Se le encontró Darwin Monohill Soltaba fácil para Stinky Menos mal fue pasada Dos al cuatro Cata en la recepción Cata en la recepción Servicio de Darby Monohill Stinky Cuatro al dos El marcador Bola dice Carchim El Chinisac Servicio de Arley Violín No llegaba Cata Cambio Dos al cuatro Dos al cuatro El Chinisac Darby Monohill Ahí estaba Cata Arley Por poco se le encontraba Arley 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 Albatem Cata era perdón Servicio de Chino Se le encontró Cata Solamente la va a pasar Darby Monohill El Chinisac Servicio de Arley Para Piolín La pegaba Durísimo Se le encontraba Cata La pegada Durísima De Piolín Darby Monohill Katam Stinky Se viene al bate Katam Arley Chinisac Cinco al dos El marcador Arley Servicio de Chinisac Piolín Chinisac Tres al cinco A corta distancia Piolín Tres al cinco Llegaba Darby Monohill Servicio de Cata Stinky Cata al bate Llegaba el chino Servicio de Arley Salta Le dice a Piolín Cata Se le encontró Tres al cinco Seis al seis El marcador Arley Stinky Seis al tres Perdón Ahí estaba Arley Servicio del chino Piolín El chino al bate Llegaba Kata Servicio de Arley Monohill Stinky Stinky Ahí estaba Chinisac Servicio de Arley Para Piolín Tremendo Bazucazo De Piolín Cata 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 por poco Me estampa El chinisac Al bate Ahí estaba Cata Servicio de Monohill Stinky No se le encuentra El chinisac Arley Arley El chinisac Cuidado con Piolín Se le encontró Darwin Monohill Ahí estaba Arley Servicio del chino Para Piolín Metía a la izquierda Darwin Monohill No podía dominar Ahí el balón Tres al seis Cambio 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 de invitación para el 15 Ahí está Barley Servicio del chino Ahí sabe el chinisac Llegaba Cata Servicio de Darwin Monohill Tremenda pegada De Stinky Tremendo Bazucazo Por parte de Stinky El día de mañana Estaremos en Otavalo Mis grandes amigos En el partidazo Guillén Frente Aguasca Domingo Estaremos el partido De Ecuador Y Fadele Contra las mujeres Kimberly Lizeth Y Carlina En Peguche Domingo Viernes 15 Estaremos En la cancha Del sector De Gualo El lojano Frente A José El lojano Frente A José Mis grandes amigos Lojano Lojano Arley Y La pupa Frente A José Hugo Y Anderson Alba Tecata Ahí está Barley Servicio del chino Piolín Al medio Cambio Cambio Tres Al seis Catam Servicio de Darwin Stinky Catalbate Arley Servicio del chino Piolín Ahí la sacaba Con Raqueta Stinky No la sacaba De buena forma Cambio El chino Isaac Cata Servicio de Darwin Monohill Stinky Salieron Galiero Dale Una misma Votra En medio En un poco Unitar Vuelas 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 Sala Vuelas La bola Suavita Vuelas 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 Ahí estaba El batel Chino Isaac Llegaba Darwin Monohill Servicio de Cata Para Stinky Vuelas 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 ¡Cristia! 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 Se viene al bate de Darwin, el Mono Gil. ¡Cristia es bajo! ¡Eres bajo! ¡Pero! ¡Toma una mujer, la gente número uno! ¡Eso es bueno para tirar y tirar el cano! ¡Cristia! ¡Oye! ¡Cuervo! ¡Esa te la tiró a ti dedicada ya! Al bate Darwin, el Mono Gil, recepta Barley, servicio de El Chinisac, la pegaba. Ese balón no tenía mucha complicidad, pero Cata no llegaba a sacar ese balón. Hay cambio para el equipo de Piolín. ¡Cristia! Estamos tres al seis, tres al seis el marcador. ¡Cambio, cambio! ¡Capa verde! 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 Monohill, Stinky Cambio 6 al 3 Hola dice Chris 6 al 3 del marcador ahí estaba el chino servicio para Piolín Cambio Albatem Stinky Arley servicio del chino para Piolín 7 al 3 7 al 3 arriba Stinky el chino en la recepción servicio de Arley para Piolín 3 al 7 al medio Stinky 7 al 3 chino Isaac Arley Piolín 8 8 el marcador Stinky al bate Saca Bayarley servicio del chino la bombeaba Piolín Saca 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 lo descabezaba Piolín, ahí Stinky, cambio 3 al 8 Minuto piden los jugadores Chino al bate llegaba a dar un monogil servicio de cata para Stinky 9 9 al 3 Cambio 9 al 3 Se quedaba Stinky en la jugada, le dijo Darwin te vas a la soltada, pero no hizo caso Stinky no hizo caso la jugada me dijo la soltada le saca de bate Darwin al Chino se ve el bate quería sorprenderle otro bate ahí al Chino un chino a 11 11 a un punto de liquidar Stinky se acabó el partido mis grandes amigos con nosotros será hasta el día de mañana chao chao